¿De qué número es 774.9 el 18% menos? Siempre que diga porcentaje más o porcentaje menos es con respecto a 100% Así que, primero ponemos acá 774.9 y a qué representa el 18% menos Entonces al 100 le restamos el 18 y queda 82 Si dijera 18% más sumarías al 100 Siempre es al 100 Ahora, es sobrepasado por el 100% en ese 18% ¿Y qué número lo representa? No se sabe Por eso le llamamos X Ahora vamos a multiplicar Acá, ¿dónde está el X? X por 82 es 82X Igual, ahora cuando multiplicas un decimal Imagínate primero que no esté el decimal Si no está sería 7749 Y si eso lo multiplicas va a quedar Así Y como después del punto hay un número Contamos desde acá 1 y acá va el punto Si después del punto hubieran dos números Contarías 1 o 2 No lo olvides Ahora, después del punto como hay puros ceros Entonces borramos Porque puros ceros Después del punto no son necesarios No son necesarios colocar 82 se está multiplicando Así que va a pasar para este otro lado Dividiendo O sea, a la parte de abajo ¿Cuánto sería? A ver, vamos a ver si la división es exacta Lo dividimos Y sí, queda 945 Si la división no fuera exacta Tendrías que ir simplificando mitad a mitad Tercia a tercia En este caso Este es el número Y ahí termina ¡Gracias!